Bienvenidos al nuevo vlog en Chihuahua Chihuahua Este es el día 2 en Chihuahua Ayer no les grabé nada Porque la verdad Vinimos Estaba rodando como loca por la cama ¿A qué venimos de Chihuahua Luna? Vinimos a un evento familiar de mi novio Algo familiar de él Y por eso no les grabé la verdad Porque no me da pendiente estar como... Y entonces... Y entonces... Por eso no les grabé ayer Pero hoy voy a grabarles un poquito ya más de todo lo que yo haga Bueno, que hagamos juntos, pero que yo haga Y ahorita vamos a bañarnos Luna y yo para arreglarnos Luna no corras porque te caes mi amor Y Luna estaba contando hasta el número 8 Y yo estoy súper sorprendida Porque dice uno, do, te, ato, cinco, seis, siete, ocho, o, 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 un O, un, hace para el 8 Pero ella está contando súper bien ya plebes Mirenla, ahí anda queriendo salirse Para ir a hacer su show Porque su primito abajo está Gritigriti y quiere irse con él Pero nomás está con él, ya no quiere estar con él Luna está obsesionada con esta cajita musical Oye, ¿no me ha llegado regalías o no? ¿Qué? ¿Que no le ha llegado regalías? Melotito, melotito, yo cuando me concuerdo Ahorita te pichongo Te piché boli y se toca picharme en el lote también Ah, sí, 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 sí Para que veas Luna, decime Andamos en el centro de Chihuahua Nosotros ya lo conocemos Pero mi cuñada y su novio Que andan ahí atrás Ah, andan haciendo de a punto en el vlog Hola Mira, viste a moral ya está listo para ser vlogger también, eh Aguase tú a alguien Vamos a traerlos a que conozcan un poco más del centro de Chihuahua Y nosotros también de paso Y vamos a buscar tienditas que vayan en cachivaches que no necesitamos Y ya después ahí veremos qué más Ahí les estaré grabando Vamos a ver, 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 vamos ¡Luna! ¡Dale hola! ¡Hola! Inga, es un maquina, baby. She wanna play. Quiere jugar con los niños grandes. Casi de trompa, mi amor. Aquí tenemos una canción con los niños. Aquí vienen a pistear. Oh, ¿de verdad? ¿Vienen a pistear aquí? Sí, a ellos me encanta aquí. Aquí viene a tomar. ¡Luna! 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 ¿Qué lugar es este, baby? El Palacio de Gobierno de Chihuahua. El Palacio de Gobierno de Chihuahua. ¡Pues sí! Mira, Luna, ¡dile hi, vlog! ¡Bienvenidos al nuevo vlog! ¡Bienvenidos al nuevo vlog! ¡En Chihuahua! ¡Aca aquí! ¡Ay, Dios mío! ¡Ay, Dios mío! ¡Luna! ¡Luna! Oigan, pues también, además de que vamos buscando cosillas y así, estamos buscando también chucherear. Pero también, fíjate, mi amor. Pero también venimos a turistear un poco, y conocer un poco de la arquitectura y todo de acá, vintage. Old school, viejita, de antes. Y Luna anda corriendo por toda la esplanada aquí. ¡Véanla! Anda bien feliz con su papá y sus tías. ¡Qué hermosa! ¡Te amo! Te dan las greñas para atrás así. Y yo traigo un sueño que no les cuento, pero... Ahorita vamos a ver qué agarramos de chucherías. ¡Luna! No te puedes meter ahí, ¿vale? Vamos a ver nomás. ¡Vengan! ¡Cuidado! ¡Ay, bravo! Ya es otro día. Ayer estuvimos recorriendo todo el centro de Chihuahua. Estuvo súper padre. No encontramos deslitas con cachivaches porque ya estaba cerrado todo. Pero hoy vamos a volver a ir, a darnos como un... A subirnos al turibús, que te dan como un recorrido. Y estoy eligiendo mi outfit del día y la verdad es que... ¡Ah! Traje este short, pero yo creo que no lo voy a usar porque ha estado haciendo frillito. Como cuando baja el sol ya hace frillito. Pero quería enseñarles que me gusta mucho este short. Lo compré en diciembre creo. Y... No me quedaba. Y otra vez no me queda. O sea, otra vez... Vean. O sea, como... Ahí estoy relajada. No estoy... Posando porque si poso, pues obviamente me queda bien. Pero así como relajada me saca pellita. Y la verdad es que ando súper súper bloated. Ando muy, 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 muy inflamada. Me subí la cámara. Y... Desde hace como 10 días ando inflamada porque iba a entrar en mi periodo. Y la verdad es que... Ya llevo muchos días así. Y creo... Estoy empezando a creer que quizás no es el periodo. Y quizás sí estoy comiendo muy mal. Entonces voy a volver a hacer una dieta específica. Ahí estoy... Probando de hoy. No, pero no se me ve la parte de abajo. Este nomás le digo para acá. Pero yo creo que sí voy a hacer otra vez una dieta... Pásale. Una dieta específica porque sí siento que me estoy inflamando mucho del vientre. Y luego, luego yo me doy cuenta que algo no está bien porque... Se me empiezan a borrar las líneas del abs de abajo, como de la parte de abajo. Y esas, pues cuando como muy bien, se marcan, ¿no? Entonces... Y cuando como muy bien no me refiero a que tengo que... Como que me restrinjo o algo así. Sino que simplemente... Eh... Dejo de comer cosas chata... ¿Qué llevas ahí, Luna? Como cosas chatarras y así. Y la verdad es que ya tengo días que he comido cosas que me caen mal en mi intestino. Porque ustedes saben que yo tengo que llevar una dieta baja en FODMAPS. Pero ya, este... Voy a poner un pantalón y... Voy a intentar comer hoy y mañana un poquito más saludable. Y ya luego... ¡No, mi amor! ¡Au! ¡No, mi vida! ¡Au, mi vida! ¡Ay, mi amor! ¡Oh, my God! Una me pisó con todas las ganas del mundo. ¡Oye, mira! Ya, 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 ya. La estoy peinando y llora. ¡Enséñala a todos tu peinado! ¡Tu peinado, tu peinado! ¡Guau, qué hermosa fuente traes allí! ¡Ay, qué hermosa, qué mocha, qué mocha, qué mocha! La voy a cambiar y ya luego les grabo más. ¡Qué hermosa fuente traes allí! ¡Y Nossa, chau! ¡Oye, muchas gracias! ¡Si, Un saludo, tus negras, qué mocha! ¡Ay, mira! ¡Incidental! ¡Aquíz de la noche! Vamos a hacer la noche! ¡Aquí mira! ¡Aquí mira! ¡Aquí mira! ¡Aquí mira! ¡Aquí mira! Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. ¿Dónde andamos, amor? Almada, Chihuahua. Estamos turisteando en un pueblito que se llama Almada, en Chihuahua, que está bien bonito porque venimos a un recorrido, ya vieron, de Sotol, de cómo hacen el Sotol y así. Mi amor, mi amor, deja ahí. No, déjalo. Y la verdad es que llegamos y ya nos vamos a ir ahorita, pero llegamos al pueblito nomás a turistiar y así, o más bien a conocer. Y dije, no manches, ni de garrafa, bye. Me voy por un vasito de garrafa. Está bien buena. ¿Luna? ¿Me dejas toda la suya, Bachi? Sí. Me encanta la limón, siento que está como bien refrescante. Con la abuela, con la abuela, con la abuela, con la abuela, con la abuela en el vlog y con la abuela corriendo por la plazuela, mírala. Y papá comiendo nieve por allá. Vino, abrazo a mamá, qué rico aire está haciendo. Abrazo mamá, abrazo mamá, te amo. ¿Quieres nieve? ¿Quieres nieve? Mira. ¿Ven? Papá te va a dar nieve. Ay, ya no quiere. ¿Alguien? Una más. Brincale, 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 brincale. Ah, ja, ja, ja. Ya, deja tu papá. Ay, qué corredora, Dios mío. Mordela. Mordela. Hace debut muriendo la bajada para la cámara. ¿Te das cuenta cómo? No, ya no queda nada. ¿Qué comes, Dele? ¿Mandé? ¿Qué comes? Estoy comiendo una mojarrita frita. ¿Es la primera o cuántas llevas? La mejor. Paola. ¿Qué comes, Dele? ¿Qué comes, Dele? Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. I want you for myself every single day. You set my world on fire. 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 The last one were the Llorona. Well, no it was the Llorona. How did you call it? The Llorona Elegante. 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 Because according to what we told us in the tour. That you send us to a tour bus and tell us all that. They told us that the Llorona Elegante had given us the Llorona Elegante. So, the mother had a store where she was wearing vestidos of novia, etc. El punto es que la mamá la embalsamó y la puso en la vitrina al día siguiente. Después de que se murió al mismo día de su boda, al día siguiente apareció la chava embalsamada en su vestido de novia en la tienda de su mamá. Entonces, se volvió súper, súper, pues, viral por el morbo de la gente y el impacto de que literalmente un cuerpo, un cuerpo tan, pues, famoso y todo, de que todo el mundo sabía quién era ella porque estaba muy bonita. Y, pues, estaba ahí en la tienda de maniquí, ¿no? Entonces, pasaron los años, años y años y años. Se fue modificando la leyenda. Cada quien le pone un poquito de spicy a su historia, a su versión. Pero el punto es que la Pascualita, pues, ahí estuvo muchos años. Y justo estamos a unas cuadras de la tienda y ahorita pasamos por la tienda y hay una leyenda que dice que la Pascualita... Te cuentan toda la historia y el punto dice que no está la Pascualita de momento porque no sé qué le estaban haciendo. Y cuentan que se la llevaron a Ciudad de México a un evento de no sé qué onda. Unos dicen que la cerveza que la contrataron, pidieron el maniquí prestado, bueno, el cuerpo embalsamado prestado para hacer un comercial, no sé qué rollo. Otros dicen que fue un evento de novias, o sea, el punto es que la transportaron. Y luego dicen que cuando la regresaron acá, que se miraba súper distinta y la gente empezó a enojarse. ¿Por qué? Pues ya es como patrimonio de Chihuahua, ¿no? O sea, ya no le pertenece realmente a la tienda o no sé. El punto es que la gente estaba indignada porque, al parecer, creo que la Pascualita se pasó a estar en mal estado. Y cuando la regresaron, intentaron volverla a retocar. Y cuando apareció nuevamente la vitrina, la gente la vio muy distinta de a cómo se miraba antes de que se la llevara. Entonces se enojaron y la quitaron para volverla a dejar como antes y ya no la han devuelto. Entonces ya nunca sabe, o sea, ya nadie sabe dónde está, ni qué le están haciendo, ni qué pasó. Pero dice la gente que cuando te metes a YouTube, a Google o lo que sea y que ves videos de la Pascualita, que las manos estaban como, era como espeluznante porque las manos realmente parecían humanas. O sea, como piel humana con sus pliegues, sus uñas, el color, todo. O sea, entonces por eso es tan icónica esta historia en Chihuahua, junto con muchas otras, obviamente. Pero esa es la que más me llamó la atención porque a mí me hubiera encantado ver el maniquí. Pero pues vine el año pasado con mi novio, buscamos a la Pascualita, no estaba. Vine este año otra vez y otra vez no está. Entonces espero algún día poder ver a la Pascualita. Pero vayan y busquen la historia, está interesante. Y pues nada, ahorita estamos aquí, nos venimos a comer unos esquites y estamos en la catedral. Luna está dormida, todos están platicando, ahí están todos. Y yo aquí con ustedes contándoles la historia de la Pascualita. Yo probablemente este vlog va a estar muy largo, pero ya mañana nos vamos a Ciudad de México nuevamente. Así que probablemente mañana les grabo un poquito más. Y pues eso es todo. La verdad es que me la he estado pasando súper bien. La familia de mi novio es súper cálida, como te hacen sentir parte de la familia. Todos son muy lindos, muy atentos. Me la he pasado comiendo plebes. Ay, no les cuento, no me queda el pantalón. O sea, no estoy exagerando, no me queda el pantalón. Me incomoda, o sea, me saca pellita, no me cierra. Estoy súper mega inflamada de cosas deliciosas que me la he pasado comiendo que yo no estoy acostumbrada. Pero, pues sí, ha estado muy padre, la verdad. Muy, 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 muy padre. Venimos a una tiendita. Ay, puro, puro paseo aquí, baby. Una tiendita, dicen que es como de productos chinos, que se llama Maxi Home. Y ando buscando, pues, cosillas para el coffee bar. Quiero una cuchara de esas que utilizas para los hielos o de a granel y así que esté bonita. A la que la encuentre aquí. Y Luna se nos durmió en el camino. Ah, andan de todo, baby. Mira, hasta, mira, papel tapiz. Paredes. Oh, no. Oh, this one is pretty. Mira. Qué gracioso. Por aquí van a estar los vasos entonces, eh. Oh, me gusta esta. Mira, amor. Amor. Qué ruido con estas vasas. It's quiet. Está bien bonito. Mira. Sí le quedan. Ah, no, todavía no. No, están gigantes. ¿Dónde? ¿Dónde me los vas a llevar? Amor, voy a ver si hay chance y no hay, baby. Vamos a la parte de cocina. Oigan, la tiendita estuvo bien. Tiene muchas cosas divertidas. Pero lo que buscaba, no lo encontré. Y la verdad, la fila estaba muy lejos. Y como para llevar cosas que no necesito. Y hacer una filota de una hora, pues mejor nos venimos. Y vamos de nuevo para la casa. A convivir un poco con la familia de Irving. ¿Cómo crees que te llaman el nombre de Irving? Irving o Arbe? Arbe. Yo le digo, a ver. Es que en el grupo pasado, todos me dijeron, ya sabemos cómo se llama. Se llama Irving, se llama Irving. Pero es que yo le digo Arbe, ¿verdad? Yo le digo Arbe, porque es su segundo nombre. Pero en su familia todos le dicen Irving. Y a él, sus amigos le dicen Irving. O sea, pero yo le digo Arbe. Entonces, como ustedes están viendo mi diario de Dalu, todos le vamos a decir Arbe. ¿De acuerdo? No, es broma. Pero vamos yo otra vez a convivir un ratito con la familia de Irving. Y luego vamos a ir con su abuelita. Y vamos a pasar ahí la tarde. Y luego ya nos vamos de regreso a México, Lunita y yo. Y nos vamos al aeropuerto. Entonces voy a grabar así como poquito de aquí, poquito de allá. Y pues así. No sé qué tan largo está este blog. Probablemente sí va a estar en la villa, ¿verdad? Sí, sí. Sí he grabado como durante tres días. Ahí te les grabo más. Pero so far, Chihuahua es muy bonito y tranquilo. Y barato. Hemos comido bastante. Hemos comido mucho. Yo no puedo creerlo, ¿verdad, Vivi? Hemos comido demasiado. Nosotros que somos super fit, sí nos hemos estado sintiendo, no mal, pero sí como al final de la noche de que ya no vamos a comer hasta el año que entra y al día siguiente le volvemos a entrar con todo. Pero nomás es por estas vacacioncitas de cuatro días, ¿ok? Entonces se vale. Hay comida muy rica. Me gusta mucho que la ciudad es muy tranquila. O sea, al menos nosotros vamos a lugares bien tranquilos y relajados. Y me sorprende que sea tan barata. Bueno, muchísimo más. ¿Ciudad de Ciudad de México? Sí, a comparación de Ciudad de México. Todo aquí es, o sea, la comida, los precios, todo es como, wow, no puedo creer que la comida esté tan barata. O sea, compré un sushi muy, muy rico cuando llegué y me costó 100, 115 pesos y era un sushi muy grande, muy rico, de pollo, de carne, de, o sea, muchas cosas muy ricas y arriba tenía toppings y etcétera, etcétera. O sea, 115 pesos por un sushi, eso nunca en la vida, de ese tipo de sushi jamás va a haber en la Ciudad de México, ¿me explico? Entonces, entre otras cositas, ¿verdad? Si es barato, ¿no? Sí. Sí, hay cosas muy ricas. En comparación, sí. En comparación a Ciudad de México, sí, es muy caro. A veces siento que Ciudad de México ya es, o sea, ir a comer a un restaurante en Ciudad de México es lo mismo que estar en Estados Unidos. O sea, es demasiado, te gastas 500 pesos, hasta 600 por dos personas, por dos comiditas básicas en un restaurante. Por eso sí me sorprendieron los pesos de aquí. Está bien bonita la ciudad. ¿Tú creciste aquí, baby? No. Todas las vacaciones me la pasaba aquí, pero... Está un poquito confuso, ¿no? O sea, que... Toda mi familia es de aquí. Su familia es de aquí, pero él no creció aquí. Creciste en Durango. Durango. Y venía a vacacionar acá. Durante toda su niñez. Y ya luego estaba... Se mudaron a Estados Unidos, ¿verdad? Y así, pero muy chiquito estaba cuando su vino se fue para Estados Unidos. Entonces, ¡está bien locuples! Porque ustedes... No sé si ustedes saben, pero mi apellido... Sí, soy Dalú, pero mi apellido es Borunda Medina, ¿verdad? Borunda, mi papá, Medina, mi mamá. Pero el apellido de Borunda es chihuahuense. O sea, el apellido es de Chihuahua. Y siempre que en Sinaloa, pues, iba a la escuela, lo que sea, todos me decían, ¿de dónde este apellido? Está muy raro, nadie se apellida así en Sinaloa. Hay como dos o tres personas llamadas Borunda. Y yo les decía, pues, es que mi apellido viene de Chihuahua. Chihuahua. Y curioso que ahora... O sea, nunca visité Chihuahua por el lado de mi papá, pero de hecho creo que mi papá no más ha venido dos veces en la vida. Y ahora vengo... Vengo por él. Tengo más apellido de Chihuahua que tú, baby. Probablemente sí. Fun fact. A ver, mi amor, abre la bolsa. ¡Guau! La bisabuela te regaló algo. A ver. ¿Y si sabe? Sí, yo creo que sí. Nunca le... Ábralo, ábralo. Sí, ábralo. Para ti. Ábralo, mi amor. Es suyo. Suyo. Sácalo, sácalo. ¡Ay, dime! Se cayó. ¿Cómo se dice, Luna? Gracias. ¿Cómo se dice? Guárdatelo en la manita, mi amor. Así. ¿Cómo se dice? Dile gracias. Ven, te voy a enseñar. Thank you. Dale un abrazo. Dale un abrazo. Abrazo. Abrazo, porque te dio un regalo. Y porque la amas. Dale un abrazo. Abrazo al abuelo, mi amor. Dale un besito. Dale un besito. Abrazo. Beso, beso. Dale un beso. Ah, es tuyo. Sí, pero... Mira qué bonita bolsa. ¿Quién te rebeñó? ¿Chebastián? ¡Ah! ¡Cucha, cucha, 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 cucha! ¡Quítela esa cara de enojada! ¡Quítela, porque le hago colquillas! ¡Eh! ¡Chucha, chucha, chucha! ¿Quítela, chucha, cucha, cucha, cucha? ¡Eh! Ando grabando vlog. ¿Quieres salir en el vlog? Ahorita acá anda bien guapa. Pues yo la veo bien guapa. La carita está buena. ¿Tú la ves guapa, tu abuelita? Yo la veo guapa. ¡Cheers! ¿Te los quitaste siempre, mi amor? No, no, no. No estoy grabando un poquito. ¿Qué número es, mi amor? ¿Qué número es, mi amor? ¿Sí? ¿Sí? Sí. ¡Eso es patito! ¡Ay, Dios! ¡Tiene partido allá, eh! Pues porque la... ¡Tiene follado! ¡Uuuh! ¡Ok! ¡Ay, Dios! ¡Ay, Dios! ¡Ay, Dios! ¡Ay, Dios! ¡Ay, Dios! ¡Ay, Dios! ¡Es mira! ¡Ay, Dios! ¡Ay, Dios! ¡Ay, Dios! ¡Ay, Dios! ¡Ay, Dios! ¿Qué pasa? Bueno, me la pedo. No, 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 no me la voy a cobrar. Te invito a la mía de todas maneras. ¿Qué tal? ¿Sí? ¿Te gusta? ¿Salsita? ¿Sí? ¡Mmm! ¿Te gusta la rosa? ¿Te gusta la rosa? ¡Gracias! 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 Nos regresemos a Ciudad de México y traigo lentes de sol aunque es de noche porque fue una despedida difícil y la verdad no quería llamar la atención con las lágrimas y ya nos vamos los amo, muchas gracias por verlo acá ¡Gracias!